Punto número 9. Secretaría, Corporación y órganos de Gobierno, dar cuenta de la resolución a la Alcaldía número 2023, barra 1531, de 15 de septiembre, sobre nombramiento de representantes de la Corporación en la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario y Laboral. También es un punto informativo, donde se nombra una serie de nombres que no podéis votar en contra porque es informativo, ya os aviso, que quede claro, bien claro, y que yo ya os he explicado antes que hasta así yo estaba dispuesta a ceder el sitio que me corresponde para dar participación a otros concejales de este ayuntamiento, cosa que no veo que nadie agradezca ni responda con el mismo gesto. De todas maneras, para que quede claro de lo que estamos hablando, pues la concejal de personal puede decirnos a quién explicamos que se ha nombrado para esta mesa según lo que marca la normativa. Bueno, esta es la mesa general de negociación, es la comisión donde se reúnen sindicatos y representantes de los trabajadores y por parte del ayuntamiento los regidores. Y sí que se dice que los regidores de personal y de agenda tienen que estar, son tres membres por parte de cada una de las partes, y la par que es la alcaldesa, que la alcaldesa normalmente es presidenta de todas estas comisiones, ¿vale? Está la FIBA que va pasar en el anterior plenario y en este está la mesa de negociación. La alcaldesa, como me ha dicho, en todas las corporaciones anteriores, siempre ha tenido haber de cedir a un membre de la corporación el suyo y a no asistir. Sí que asistim, Ricardo y yo, que yo es como presidenta y Ricardo también. Pues es un punto informativo, vuelvo a insistir en que esto no lo podéis impedir, ¿vale? Así que queda clara la representación de este ayuntamiento en esta mesa general de negociación. Es informativo, no se vota, pero yo, como siempre, doy la palabra a quien quiera cogerla para hablar. ¿Alguna intervención? Silencio, ¿no? Bueno, pues continuamos con el siguiente punto. Gracias.